Ellos te explicarían la promoción de Hot Cheese, pero están muy ocupados. Te dirían que ahora en cada Hot Cheese recibes la oportunidad de ganar balones autografiados por ellos. Plateas en el Azteca. Sí, oíste bien. Y más pizza gratis. Te lo dirían ellos si no estuvieran tan ocupados. Solo en Pizza Hut.